La Junta de Castilla y León ha organizado por segundo año el Salón de Grandes Vinos de Castilla y León, un evento destinado a los profesionales del sector con el objetivo de impulsar el crecimiento de ventas de las bodegas y difundir la diversidad de variedades vínicas que se elaboran en la comunidad. Por primera vez el valor comercial del vino de Castilla y León, el valor económico, ha superado los mil millones de euros y por primera vez nuestras exportaciones han superado los 200 millones de euros, hasta los 220 millones de euros. Y además, no solo hemos crecido en volumen de comercialización, estamos en un 25% del vino de calidad que se comercializa en España es vino de calidad de Castilla y León, sino y sobre todo hemos crecido en valor, es decir, ha crecido el precio del vino que se vende desde Castilla y León en el resto de España. En este certamen han participado 113 bodegas de las 14 figuras de calidad vínicas de Castilla y León. Madrid es el lugar donde se toman el 80% de las decisiones de compra de vinos y a donde van a parar alrededor del 40% de los vinos elaborados en la comunidad, según el informe Nielsen. En aproximadamente un mes, este Salón de Grandes Vinos se celebrará de nuevo en Málaga, una propuesta de los consejos reguladores para llegar a la costa y al sur de España de cara al verano. Gracias.